A pesar de que se presentó un cierre en maternidad por la situación que vivió el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón por los casos de COVID-19 y solo se atendía en emergencias, hubo mucha tensión de nacimientos en el 2020. Esta es la comparación entre dos años. En el 2019 se registraron 2,947 nacimientos, de los cuales 722 fueron por cesáreas y 2,225 partos vaginales. En el caso del 2020 se atendieron 2,570 nacimientos, de estos 595 fueron por cesáreas y 1,975 partos vaginales. Bueno, durante el 2020 que a pesar de la pandemia pensamos que íbamos a tener una reducción con el cierre técnico que hubo y demás, se atendieron 2,570 partos. Y día a día pues es variable porque, digamos, a veces se atenderán tres partos, que lo mínimo, ¿verdad? Pero a veces se pueden atender de 9 a 10, 11 partos por día. Máximo que es un hospital regional, ¿verdad? Referimos pacientes de lo que es la Red Sur, ¿verdad? De San Vito, de Buenos Aires, de Ciudad Cortés. Incluso a veces nos refieren pacientes del área de OSA, exacto, que era el que me faltaba. Sufrimos mucho con el cierre técnico que hubo porque las pacientes teníamos que referirlas a otros hospitales de la Red Sur. Y pues ya gracias a Dios se pudo solventar esa situación y ya estamos otra vez prácticamente al 100%. Si hablamos de los datos por meses, enero fue donde se atendió la mayoría de nacimientos. Veamos los datos. Enero registró 245 nacimientos, febrero 225, marzo 192, abril 194, mayo 210, junio 184, julio 216, agosto 230, septiembre 235, octubre 237, noviembre 227 y diciembre 166, para un total de 2,570. En el área de maternidad del Hospital Escalante Pradilla se atienden desde 3 y hasta 10 partos por día de mujeres de toda la zona sur del país que son referidas a este centro médico.